hola qué tal amigos de youtube el día de hoy estoy aquí presentándoles una nueva demo de un juego que se llama de gateway trilogy no estoy mal es la remasterización de tres juegos pero sinceramente nunca los he jugado así que voy a tener la oportunidad hoy de saber qué se tratan y pues vamos allá no ok listo bueno estamos en un pasillo solo así que básicamente y asumo tenemos que irnos hacia la puerta y aquí tenemos una puerta cerrada y unos casilleros así que una tarjeta de identificación que más podemos encontrar un control ahí nos está como vibrando algo el control hace como lo uso a ok arrastrándolo listo aquí así que tenemos que hablar con el guardia de seguridad ok señor guardia señor guardia sin rostro que es lo que me dice es que yo no sé si eso es como código morse o que perdón código morse no sino braille a ver tengo que mostrarle emitar asumo que tengo que mostrarle mi tarjeta de identificación que ya parece que ya parece que ya la vio podemos pasar se necesita el juego no pero parece que tiene diferentes puzzles a ver compartimiento monitor a ver qué por qué pasa si pasó por acá a ok por el control no puedo pasar entonces vamos a ver amigo vamos a meter el mando ahí y no sé para dónde caerá pero ahora sí no va a pasar nada estamos bien examinamos el monitor a ver este juego este puzzle es a medida que va pasando uno le van poniendo más cosas interesantes a ver coger la tarjeta de registro de horario un registro de dios que y que lo paso por acá lo paso por el reloj pero qué más debo hacer algo que 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 voy a hacer a tengo que usar la tarjeta con el reloj obvio es que hay que coger las cosas uno piensa que no puedo pasar todavía por qué no que falta a ver la tarjeta ya está marcada a tengo que dejarla de nuevo donde estaba no a no tengo que dejarla aquí en esta zona donde ya se han colocado todas las tarjetas de registro y está interesante esto que pulsar botón ok más tú les vamos ok monitor normal pero algo tengo que hacer a ver qué objetos tenemos tarjeta identificación parece que la tenemos que usar con el monitor porque él tiene como una ranura exacto listo perfecto cojamos la nos deben abrir la puerta no la alarma ah no es que es una puerta listo salimos por fin ok menú del juego por si me salió como menú del juego seguir muelle pues si sigamos el muelle aunque no sé aquí que voy a hacer cubo de forraje eso para qué es hablemos con este señor que no podemos pasar eso es lo que nos da a entender a ver si intento pasar no puedo o sea no hay por donde más ir a ver que tenemos tarjeta y cubo el cubo lo puedo usar con quien con él no no es así parece que solo tenía que entregárselo es la forma como en que se y ahora que puedo caer ahí ah es un ascensor listo adiós ok como bajo parece que tengo que usar algo más otro cubo a ver que nos queda otro cubo ah sí ok qué esa era la demo tan corta oh my god dice esta historia continuará gracias por probar la demo de The Quake Gate Trilogy esperamos que lo hayas disfrutado que hago ahora si te gustó la demo estarás feliz de escuchar la trilogía pronto estará disponible use las siguientes opciones por tener más información ok amigos es una trilogía ok chicos no sé si esta es la primera segunda o tercera parte de la trilogía se supone que el juego va a salir completo pero lo que veo del juego es que con unos gráficos unos dibujos muy básicos pero a la vez atractivos busca es eso una línea de resolución de puzles que no solo es ven resuelve este acá ven resuelve este acá ven resuelve este acá sino que todo está conectado elementos de un puzle pueden servir en otros y así sucesivamente pues la verdad está buenísimo los invito a a jugarlo es cortico como pueden ver pero es muy atractivo aunque bueno ya vieron las soluciones así que como que en cierto modo pues como que pero espero les haya gustado mucho si están interesados en el juego se ve muy atractivo en steam les van a dar más información y bueno espero que les haya gustado recuerden comentar recuerden darle like y suscribirse y bueno hay muchas más demos muchas más cosas en mi canal para explorar así que ahí los espero hasta luego vamos a ver